hola muy buenas a todos chavales aquí estamos hoy estamos de nuevo con gta 5 y hoy han metido un nuevo coche que se llama anis sabestra que se hace referencia al mazda mx3 por lo que estaba mirando es lo de la página de los coches este se puede meter en en el camión o en el avión para ponerle armas así que ahora cuando terminemos ya de tunearlo lo miraremos frenos para choques a ver 13 para choque tiene vamos a ver con qué nos sorprende vale son todos así no están mal no están mal no están tan chulos los para choques a ver y como hay tanta variedad o sea variedad no sino que son distintos pues difícil de elegir splitter con gancho y el cancho donde está el gancho vale pues le vamos a poner vale supongo que serán los si esto lo amarillo de abajo los intermitentes supongo así que le vamos a poner este splitter con gancho está bastante bonito para choques traseros ligero sin para choques encapsulado principal cromado de turismo pues 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 es que no hay tanta variedad así que vamos a poner este sin para choques encapsulado a ver chasis como lo mismo que el del sentinel rojo de carrera porta equipaje y rejilla y de rally pues no sé que de rally tiene que llevar una vaca arriba pero bueno ok pues le vamos a poner el el de carrera está chulo y me voy a decidir por este pero el de las aulas está simple mejora de nivel 4 escape a ver aquí viene la cosa tocha vamos a quitar el uvito de carrera gran diámetro chaco tan este como bastantes coches tienen este escape está bastante interesante escape doble de rally bueno el de rally un poco basto diría yo pues le vamos a poner el chaco tan ya que este coche lo suelen hacer para un estilo especial los japoneses a ver guardabarro de serie finos finos ligeros secundario principal este parece el pandem y este es el rocket bunny de toda la vida redondeado que este es el que me refiero yo en el estilo que utilizan los japoneses para este coche y para algunos y este es GT este es para hacerlo de carrera vamos a poner este el redondeado no sé tan interesante calandra vamos a ver abierta cromada tiene bastante variedad este coche eso me gusta mira te parece que es un golf por delante cromada otro golf a ver faros y tomas ah pues este me gusta eh mira las tomitas estas están bastante guapas y esto sin mira sin sin faro está bastante guapo también pues 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 creo que le voy a poner una de estas eh ¿qué quiero? quiero que tenga faros y tomas no que no tenga faros entonces serían una de estas dos ¿verdad? sí pues le voy a poner esta faros y tomas esta de aquí capo secundario carbono rejilla de ventilación lateral lateral secundaria con turbos expuestos esto se parece al de Ken Block ¿sabes? el nuevo coche mira como se mueven los tubos o sea los tubos el turbo como se da movimiento pues se lo vamos a poner eh pero de calle que guapo luces de cheno cubierta a ver raya amarilla vale de sabestra de sabestra raya blanca anis clásica de carrera spender olimpia nulamur esplena alternativa y estancia esto es con referencia al mapa de alemanes así que no se cual ponerle por ahora no se esta me mola si sencillita si no me quedaría mal estoy entre la de anis y la de clásica de carrera que creo que la vamos a poner la de carrera esta si no ya se la cambiamos si no nos convence retrovisores cromado sin retrovisores cromado clásico y ligeros estos son de carbono se los vamos a poner estos de aquí los de carbono pintura vale esta es la vale se los podemos poner el negro vamos a poner primero el secundario un clásico que es esto vale a ver vamos a poner los negros y el principal negro también vale puede que le cambiemos la cubierta lo más seguro me está convenciendo mucho esta no se ve rayo blanca el problema es que tiene los de los laterales que tapan sabe como son tan tochos pues tapan bastante vamos a probar con esta la receta se ve un problema pues la más segura que le vamos a quitar los de los laterales porque es bastante tocho y no no me convence vamos a ponerle los de serie a ver ahora vale ahora lo que digamos como los guardabarros como no como son los de serie no no tienen color así que vamos a probar ahora con otra con otro estilo vamos a ponerlo en blanco a ver cubierta mira veis esta está bastante chula ahora es sencillita y mola a ver la de Annie clásica de carrera spender o limpian veis esta sí que mola ahora se veía todos los detalles del coche porque como le hemos quitado eso ya se va apreciando ya bastante la cosa spender a ver esta me gusta bastante esta esta es bastante chula spender deludamol bueno no está mal y la de olimpia vale mira sabes que lo vamos a dejar blanco y es cuando tengamos todo el coche listo porque si no vamos hasta aquí 3 horas para el puto coche a ver una carrera aquí lo más seguro que le ponga este cola de pato baja suspensión por el suelo transmisión tubo rueda la rueda a ver deportiva a ver alguna sin chula esta esta por ejemplo está bastante guapa a ver negra esta está bastante guapa esta rueda ahora quedaría la la cubierta y le vamos a poner esta verde pero con otro color a ver vale este es este y el segundo es la barra si la barra la vamos a poner blanca para que pegue contraste con eso o en verde a ver si hay un tono verde así bastante similar verde verde a ver aquí está no hay vale pues en blanca ahí mi principal en blanco no está mal en un gris quizás no 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 en un blanco está bastante pepino ah pues el coche está bastante chulo eh está bastante guapo vamos a mirar ya las últimas cosas si le queremos cambiar algo sin parachoques sin parachoques ahí se lo me mola este para acá arriba el frontal ah mira esto si que se lo vamos a cambiar mira ve tiene el gancho ahí vale esto si se lo vamos a cambiar vamos a ponerle este para que se vean así los los intermitentes en el trasero vamos no mira también alguno principal pues 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 este si que lo vamos a dejar tal como está o no vamos a ponerle este mejor sin parachoques vale este si chasis es que la reina no me convence nada yo supuestamente de rally pero no 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 bueno ahora que lo estoy mirando así con la railla así si me gusta ahora si que si guardabarro vamos a mirar a ver alguno así esta potente mira esta bastante chulo redondo no porque tapa todo estos anchos mira ve esto ancho así no lo tapa y quedan bastante bonitos veis estos si quedan tan guapos finos claro pero es que los de serie están muy tochos tío me gustan más ahora vamos a poner los de serie en la calandra vamos a hacer los últimos ya pasos tomas mira esto así con con el logo croma claro si esta es la que me gusta el coche tiene mucha variedad para para hacerle cosas y eso me gusta porque muy difícil va a ser que la gente coincida en en el mismo diseño en plan puede ser parecido a la cubierta y eso pero ninguno creo que va a tenerlo cien por cien a ver pues este coche la verdad es que creo que de esta actualización es el que más me ha gustado porque yo prefiero un coche japo antes que un super un buen japo ahí que suene buen un buen sabe bien y vamos a mirarlo de la metralleta que se le puede poner a ver no me gusto para este coche en verdad porque no no la veo uso a ver armas mira a ver aquí está 100.000 vamos a ponerla para que ustedes la veáis se puede poner en el camión y en el avión como ya he dicho por si no tienes uno los usa en el otro vale vamos a mirar la metralleta porque no dispara no vale 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 un pequeño fail ahora como veis es una metralleta que ni buena ni mala es del montón no podéis ver este es el coche vamos a abrir las puertas y todo eso para ver si tiene algo así bonito bonito a ver el interior normal volante de carrera bastante guapo maletero nada y un motor madre mía mira chavales que pedazo de motor tiene este coche impresionante creo que es el coche más logrado que han hecho en esta actualización como ya he dicho me mola bastante está bastante pepino y tampoco vale tan caro vale un millón no llega al millón pero está muy tocho este coche la verdad así que bueno espero que haya gustado el vídeo dar like comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós